El proyecto de ley sobre la castración química que fue presentado en la Asamblea Legislativa como castigo a los agresores sexuales ha generado reacciones. Elizabeth Pérez nos da más detalles. Disminuir el líbido a través de la castración química es una propuesta legislativa como castigo a los agresores sexuales de menores de 10 años. Aunque no hay una rentabilidad comprobada, el trabajo de prevención incluye varios factores. Lo más importante es que padre y madre sean conscientes que la educación sexual venga de casa. Evidentemente hay una relación o una responsabilidad compartida entre el hogar y entre el Estado. Pero lo que no podemos dejar de un lado, no podemos solallar, es que la educación sexual que nuestros hijos merecen es una educación sexual alejada de lineamientos o de doctrinas internacionales o de imposiciones internacionales. La educación sexual que la República de Panamá se merece es una educación sexual que haga responsable a los padres de los menores de edad, pero que también el Estado se comprometa. Este proceso químico incluyen actores del área médica que trabajarían en conjunto para comprobar la situación particular de cada agresor, lo que genera un costo adicional debido a que según el artículo 175B, sería obligatorio en el caso de reincidencia del delito. Esta medida que se quiera es una castración química, eso necesita que este paciente o este individuo necesite una ayuda psicológica, una ayuda psiquiátrica, una ayuda de un urólogo, porque así como podemos usar la castración química para disminuir los líbidos de un ser humano, de un hombre, así mismo hay otros medicamentos que pueden subir los líbidos en este tipo de personas. O sea que no es determinante, porque si están en una edad productiva, el líbido lo va a tener como ser humano. Todas esas ferormonas que producen nuestro organismo hace que mentalmente se tenga ese tipo de pensamiento y puedes tener una erección o por un pensamiento o porque lo quieres ver desde el punto de vista visual, lo puedes obtener. Para el inicio del debate de este anteproyecto de ley que modifica el artículo 175, aún no se ha asignado una comisión. Con cámara de Aldo Vergara, Elizabeth Pérez, Next Noticias.